No sé si Ares se cogerá la placa anti-healing, la verdad. Joder, no sé qué comprarme, tío, hacer esto. Voy super atrasado, ¿eh? Bueno. Está bien, no sé, voy, 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 creo que me da tiempo. Lo he reventado. Está rogado, ¿no? Sí. Vale, a penas nos matan a nosotros, esto. Vamos a ver, tío. Tiene esta relica, ¿sí puede ser? Ah, estoy bien, estoy bien. Joder, qué mal calculado. La oreja tiró la cadena cuando estaba cayendo, o sea, cuando estaba subiendo. Tío, qué asco de peña, tío, qué estreja de mierda, tío. Vamos a arroar su luz, yo lo lanzaba en esta, tío. Están pesadantes. No, claro, no se lo habrán hecho. Si le han salvado al culo. Si no hubiesen estado aquí con él, yo lo habría matado. No, 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 no. ¡Ah, qué tal! Vamos a ver lo que no hay que hacer, tío. No hay que tolerarlos al principio con esos más poderosos. ¡Hostia! Joder. ¡Joder! No, 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 no. Puff, va a morir, ¿no? Estoy llegando. No, no, no. No, 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 no. Casi lo mato. Ahora es donde va, tío. No, no, no. No, no. No habrías ahorrado la muerte de él, tío. No. 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 ¿Ya es? Si Oye Si, eso es Edu Descubre el ultimo Edu, no, de lucharme Joder, Kendo. Porque estaba uno de vida cuando he llegado dentro de la torre, pero si no... ¿Y ese? Se ha tirado. Uy. ¿Y él? ¿Qué, tía? A ver... ¿Cómo le ha puesto a la tía esa, tú? A la afro. ¿Él? Ares. No, yo. Le he tirado todo el combo y luego la última deja un toque, por eso la han matado. Ah, sí, lo he visto. He tirado una flecha y la ha matado. Buenas noches. Ahora voy como a terminar esta partida. ¿Qué ha pasado? Es que me estoy comiendo los muros, tía. Uy, cómo le joder a lares es bueno, ¿eh, tú? ¿Qué ha pasado? 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 A ver, sí. Yo me voy a terminar este puto mierda de objeto y lo hago. Joder. Estás loquísimo, tío. No, porque no. Tengo minion delante, tío. No le puedo pegar. He fallado dos habilidades porque le salen los putos minions, tío. Me ha jodido eso. Sorry. Esto es donde está el tío, ya está ahí. Uy, qué mala. Tú la mata. Aaaaay, qué pena. ¿O te ha dejado? Joder, qué salvada tú. Me ha gustado esa. Uy, uy, que vuelve para atrás. se ha equivocado que salvada tú lo has pegado te has cargado la has hecho y las he hecho las que el escape perfecto día y ojalá me parece brutal buenas manos nunca nadie es tremendo la buena ante ésta guauu lego las bajadas lego detrás vio cojonudo tío, cojonudísimo tío cuidado que ese tío me mata a mí ahora, el cabrón me ha venido a por mí un pionico feo de la verdad que no se veía flash tío se han cogido bits tío estando yo bueno, claro, es que estando a Ares tío se refieren como una semiulti que la que la de Ares y ahora qué, hijo mío es que el gole de Knives tú os coye con los Knives tú han gastado bits y ulti de Artemis o sea que... o sea de Aphrodite me estoy tancando yo, me cago en 10 me persigo un toornado no te dejes de ver que te waver no te dejes de ver que te waver no te dejes de ver que te vaver ¡es! ¡es que aquí! ¡fuey! nos esta saliendo todo pero nos va a dejar de salir, tenemos que tirar la puta torre ya es que limpian muy bien los cabrones, no podemos pulsear joder vaya cebolla por eso he podido guardarte, me gusta mas el primero, la primera vez que ha sido sin verles no, no puedo, no puedo jugar, que buena, menos mal, no me la he jugado con las snipes, todo fallo tío joder, que me estoy haciendo un daño que no se como tiene ay, me has tuneado, joder ha tirado la puta torre ya de la vez tío no puedo jugar no puedo jugar no puedo jugar si? bueno voy a probar avésame si vienen para acá están todos aquí en medio pero ahora no van no son estas feuds eh, cuidado falta aquí el feuds eh están su blue me ha costado eh, pero lo he hecho me ha costado eh, pero lo he hecho me ha matado a Zeus tú a Zeus en el rojo jodísimo eh voy voy creo que hay todos tío madre mía tú las últimas juzgas que existen en la puta historia tú que lo he vuelto a hacer otro endive ya lo he visto tío, ya lo he visto, no sé de donde es que le salen los bugs tú y me da el bar tío, que no me la puedo guardar no se pueden guardar las partes de smite tío en plan rocket pues no sé macho es que es increíble la tech que estoy quedando tío no sé donde esta Zeus no esta aquí encima ni han limpiado tío me ha tirado ulti Zeus pero se ha ido todo regentado ala no me pilla ni su vida toma ese es el mundo que tiene la fase defensiva tú eh le hemos metido dos castañas mira tengo otra toma uh ahora esta no me queda mucha manada eh ya marcha le he tirado la maldición la maldición Uy, estoy en un toque, tío. Me queda 100. Qué justo, chaval. ¿De dónde estaba la jungla, el cabrón? Sí. Qué susto, tío. De repente veo que empiezan a pegar los rayos. Oye, ¿coges el blue o has cogido el suyo? Voy a pillar el suyo. Voy a pillar el suyo porque el rojo no está y... Ah, se me ha ido la cara. No, no, no. Ya vengo aquí. No puedo cambiarlo muy con la ultiderar. Este es que se ha quitado muy bien, ¿no? Toma. Qué cabrona. Estoy tocando yo. Me tengo que tirar aquí. No sé cómo ha vuelto ese tío, pero vale, creo que se ha pinchado. No. He quedado mi propia trampa, tío. Me he quedado mi portal. ¡Ay, el fénix! ¿Cómo me he salvado, Kendo? Te sigue, te sigue, te sigue. ¡Qué hija de puta! ¡Me mata! ¡Qué puta tío! ¡Qué puta tío! ¡Qué puta tío! O sea, me había echado el Aegis perfecto para tanquear dos torretazos. ¡Qué paquete, tú! ¡Qué paquete, tú! ¡Para que te con paquete! ¡Para que te con paquete! ¡Para que te con paquete! ¡Cógelo si quieres, porque yo no llego! Voy a hacer cooldown, pero bueno. ¿No tienes tope de cooldown? Tienes solo 20. Vale. Lo pillo yo si no, eh. Tengo... A ver. A ver si tengo más cooldown. A ver. ¿Y Rackback? Ojo, ahora está todo loco, tío. Se lo carga. ¡Cowabugga! 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 No se va a atacar con la última que tienes aquí. No se va a atacar con la última que tienes aquí. ¡Oh, no! ¡Ojo! Me está crujiendo el puto Tétan. ¡Vale! ¡Jujú! ¡Partida cati! ¡Uff! Tres magos, esto que tenía que pasar con los tres magos otro día Sí, sí, muy fresquita ha sido Joder, Ares ha cepillado el sol a diamant, tío Qué ultis he metido, tío Qué pena que no pueda guardarme la partida, macho Ya la guardo Era como cuatro snipes, eh Sí, sí, muy buenos además Muy buenos, molto buenos A ver, a ver Vamos a ver la puntuación He hecho pupita, yo creo que hemos hecho pupa todos Sí, eh, hasta Ares, yo creo que sacamos tres niveles, o sí, Ares Bueno, no, ha hecho 11.000, pero bueno, ha hecho casi más que ellos Ha está muy bien Como porque así entran que hallo lo mismo que él, eh Y te daño, eso Ah, está bien Gracias por ver el video